Así es, como siempre nos visita Pacho Donnell para recorrer los hechos y personajes de nuestra historia. Le vamos a dar la bienvenida, como todas las semanas. Hola Pacho. Gracias, gracias. Y te propongo, como siempre, que primero veamos el informe que trajiste hoy sobre Juana Azurduy y luego lo comentamos. Juana, de sangre quechua y española, nació en Chukisaca, la actual ciudad de Sucre, en julio de 1780. Huérfana de muy chica, pasó sus primeros años en un convento. Casada con Manuel Asencio Padilla, se sumaron a la revolución de Chukisaca y La Paz el 25 de mayo de 1809. Las tropas de los virreyes de Lima y Buenos Aires terminaron cruelmente con este primer grito de libertad. Un año después, en la capital del Plata, se formó una junta revolucionaria. Manuel y Juana se unieron a las tropas del vocal Juan José Castelli, que se impusieron en la batalla de Suipacha, la primera victoria revolucionaria, que les dio el dominio del Alto Perú, actual Bolivia. Sin embargo, el 20 de junio fueron derrotados en Guaqui. El altiplano volvió a manos realistas y los padillas sufrieron las consecuencias. Sus propiedades, sus cosechas y sus ganados fueron confiscadas. Con la llegada de Belgrano como nuevo jefe, los padillas se pusieron a sus órdenes y lo acompañaron hasta la derrota de Ayohuma. Al retirarse, las fuerzas veteranas se sumaron a las guerrillas que permitieron la nueva entrada encabezada por Rondó, también sin éxito. Desde entonces, se impuso la estrategia de San Martín. Evitar las dificultades del altiplano, defender la frontera norte con fuerzas irregulares y lanzar la expedición a Chile y Perú. Padilla fue degollado por las fuerzas del general Ramírez que controlaban la región. Juana, al frente de su batallón de Leales, atacó el Cerro Potosí donde obtuvo la victoria en el combate del Villar. Por su bravura, el gobierno la reconoció el grado de teniente coronel. Belgrano, nuevamente al frente del ejército, le entregó su propio sable en homenaje. La lucha había sido dura para los padillas que perdieron cuatro hijos debido a las privaciones. Solo la menor, que Juana tuvo en medio de los combates, sobrevivió. Guau, termino de ver el informe y me pregunto en realidad lo que siempre arrancamos preguntándonos que es, ¿por qué una persona que ha tenido tanta relevancia en nuestra historia no ha sido reconocida como tal? En realidad los que no han sido reconocidos han sido las mujeres. Cuando yo escribí mi libro de Juana Azurduy, en realidad lo que me propuse fue reivindicar no solo los caudillos altoperuanos, personajes extraordinariamente heroicos, digamos que colaboraron de una forma muy eficaz a nuestra independencia, sino también al rol de las mujeres en la independencia, porque me acuerdo a la historia que siempre nos enseñaron, las mujeres lo único que hacían era bordar banderas, donar alhajas, esperar a sus maridos próceres, prestar el piano para que alguien cantara algún himno, no tocar algún himno, pero la historia de Juana demuestra verdaderamente que la participación de la mujer fue muy activa y que muchas veces, por vocación o por obligación, tomaron las armas y lucharon al lado de los hombres. Tal es así, tal fue el mérito de Juana que por la indicación de Belgrano, el director supremo de Buenos Aires, que era Puerrón, la asciende a teniente coronela, ¿no es cierto? La única teniente coronela del ejército argentino. Ahora, ella tuvo mucha importancia en la independencia. Tuvo mucha importancia, fíjate vos que los españoles ponían precio a la cabeza de Manuel Padilla, que fue un extraordinario caudillo de nuestra independencia, que era su esposo, como bien decía el informe, y ponía el mismo precio al de Juana, es decir, a la de Juana, eran 10.000 pesos, o sea, fíjate vos que le daba la misma importancia a Juana, que era su marido, que era un gran jefe de republiquetas, como se decía entonces. Cuando vos decís la búsqueda de la justicia, nuestra presidenta actual la asciende a generala en una ceremonia que tuve, muy privada, que tuve el honor de participar, porque de alguna manera ha sido el biógrafo, ¿no? de Juana Azurri, un personaje extraordinario, que también vivió la ingratitud, ¿no? O sea, porque murió a los 82 años, quizás fueron demasiados años, murió donde había nacido, en Chuquisaca, que originariamente era parte de nuestro territorio, o sea, el Alto Perú, que luego se transformó en Bolivia, se independizó, ante la ignorancia de los gobiernos unitarios que había en esa época, que estaba más preocupado por la relación con Europa, que mantener la integridad territorial, ¿no? Así que cuando Sucre, después de la batalla de Aracucho, baja al Alto Perú, informa al gobierno de Buenos Aires que va a llamar un plebiscito de final absolutamente previsible, acerca si los altos peruanos querían su independencia, los gobiernos unitarios de Buenos Aires, en ese momento respondieron, bueno, haga lo que quiera. Hubo prácticamente ninguna reacción, ¿no? Así que así perdimos Bolivia, ¿no? Hablas de territorialidad, y me pregunto por qué algunos historiadores la consideran una heroína boliviana y no argentina. Muy bien, claro. Porque como te reciente decía, Bolivia se independiza de Argentina, porque Bolivia se independizó de la Argentina en el año 25, si no recuerdo mal. Es decir, que todo el territorio donde había luchado por nosotros, que era el territorio alto peruano, que formaba parte de las provincias únicas, pasó a ser otro país. Entonces, también es homenajeada por los bolivianos. Debo reconocer que ha sido mucho más homenajeada por los bolivianos que por los argentinos, ¿no? Pero lo que vos planteás muy bien es una de las causas de lo que podríamos llamar el oscurecimiento, casi el olvido, ¿no es cierto?, de Juana Azurduy. Hay que hacerle justicia a Ariel Ramírez, a Félix Luna, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hicieron en su espectáculo mujeres argentinas y hicieron esa espléndida música donde todos la cantábamos y no sabías muy bien a quién se referían, ¿no? Así que yo creo que es un personaje que hay que... sobre todo además, como te vuelvo a insistir, para reivindicar el papel de las mujeres en la guerra de la independencia. Porque realmente su papel fue muy... Como te decía, a veces por vocación patriótica, como fue el caso de Juana, pero otras veces porque tenían que defender lo suyo. A lo mejor los hombres de ese pueblo estaban lejos, ¿no? Cooptados por el ejército, a veces en levas obligatorias y a veces avanzaba el enemigo y tenían que defender su hogar, sus hijos, su territorio. O sea que era muy frecuente que las mujeres combatieran con armas. Bueno, una vez más, tengo que decirte gracias por venir, por este espacio y por permitirnos reivindicar a una persona como Juana Azurduy. Para mí eso, además en este programa donde tienen tantos espectadores y entre ellas muchas mujeres, es muy bueno recordar el papel de la mujer en la historia, ¿no? Por supuesto que sí. Así que bueno, allá vamos las mujeres. Muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene.